En este vídeo vamos a ver cómo se modifican los colores de una imagen. Ya vimos transparencia, veamos ahora colores. Aquí tenemos un programa que lo que hace es aplicar filtros RGB. Ya les conté un poco la vez anterior cómo apagar colores, vamos a hacer lo mismo. Volvemos a cargar la misma imagen del Tampus Peñalolén y voy a apagar en el plano 1 y 2. Recuerden que el plano en la tercera dimensión, el plano 0 es el rojo, el plano 1 es el verde y el plano 2 es el azul. Voy a apagar el verde y el azul y por lo tanto espero que la imagen que obtenga esté súper fuerte en rojo porque apagué los otros dos colores. Entonces veamos en el código. Aquí cargué la imagen, la transformé a 255, pero en realidad no es necesario porque en realidad voy a apagar colores. Voy a copiar aquí porque mi vídeo no me permite tipear frentes y cuadrado. Voy a apagar el plano verde, voy a apagar el plano azul y luego voy a guardar esta imagen y le voy a poner uairrojo.png y lo que se va a guardar esa imagen es lo que está en el nuevo arreglo. Vamos a ejecutar este módulo. Por supuesto no va a aparecer nada aquí porque no le estoy pidiendo que haga ningún print, pero cuando voy al directorio donde están mis archivos aparece uairrojo y si abro esta lo que pueden ver es que aparece uairrojo. uairrojo en color rojo. De hecho se apagó solo al revés. Voy a apagar solo el rojo y voy a dejar el verde y el azul prendidos. Es decir, solo le quito el rojo a la imagen y fíjense que sale una cosa desprovista de todo color rojo. Al haber apagado el rojo quedaron solo los tonos azulados y verdosos. Entonces ahora lo que les toca hacer a ustedes es al apagar el azul y el verde yo conseguí esta imagen muy fuerte en rojo ahora ustedes consigan una imagen muy fuerte en azul y muy fuerte en verde. Veamos cómo empiezan ustedes a aplicar filtros. Estos son los filtros que típicamente ustedes ven en aplicaciones de fotografía.